El maestro Claudio Brucero abrió con una emotiva charla el programa de formación de monitores en educación ambiental y naturaleza que este 2015 capacitará a adultos mayores de la comuna de Peñaflor Cerca de un centenar de personas, entre invitados y alumnos, acudieron a la cita de apertura del programa que nuevamente será auspiciado por Bodega San Francisco, ejecutado por la Fundación Vertical y patrocinado por la Municipalidad de Peñaflor A través de clases teóricas y salidas a terreno, los adultos mayores de la comuna se certificarán como monitores de educación ambiental y naturaleza lo que les permitirá posteriormente educar en estas materias a niños y niñas de escuelas municipales de la comuna La verdad es que me encanta la naturaleza, la tierra, las montañas y bueno con tantos problemas que hay ahora en nuestra tierra tenemos que nosotros preocuparnos más y por ese motivo yo igual a mis nietos les enseño Mi esposo también le gusta participar de esto, así que yo lo voy a traer feliz de la vida acá Para mí significa algo de gran envergadura porque es algo muy importantísimo que nos consideren a nuestra edad Bueno, todos tenemos ciertos conocimientos pero unos más que otros tienen algo, una riqueza interior que pueden transmitir y eso es muy valedero ¡Suscríbete al canal!